Y hablando de violencia, mucho le hemos reportado en fechas recientes de lo que se vive en Reynosa, Tamaulipas. Pues resulta que empresarios de la construcción, pero también del transporte, están denunciando que se han convertido en víctimas de la delincuencia organizada. Pero una delincuencia organizada que está operando a través de los sindicatos agrupados en la Confederación de Trabajadores de México, es decir, la CTM local. Este es un trabajo de Joaquín Fuentes. Llegó el señor Ramiro Leal y el señor Francisco Jiménez, no puestos por la gente, no puestos por los sindicatos. Llegaron a imposición y pues han implementado el terror aquí en la ciudad de Reynosa. Se dicen dueños de Reynosa que nomás ellos pueden trabajar y pues que el que quiera trabajar pues tiene que pedirle permiso a ellos. Nos advirtieron que estas personas las habían colocado las personas del crimen organizado y que tristemente tendríamos que hacer lo que ellos dijeran. En Reynosa, Ramiro Leal es líder del Gremio Sindical de los Transportistas y Francisco Jiménez de los Choferes. Ambos están bajo la dirección de Reinaldo Garza, líder de la Federación de Trabajadores del Estado. De acuerdo con los testimonios de empresarios y transportistas, ambos dirigentes sindicales tienen relación con el cártel del Golfo para extorsionar y amenazarlos. Si haces algo, luego te mandan a traer, ya saben dónde vives, tienen tu número de teléfono, dirección de casa, todo. Simplemente te levantan, te dan unos tablazos, te golpean con una tabla, un barrota. El delegado te lleva con la maña, la maña es el que te hace eso. Aseguran que cada sindicato cobra a sus agremiados cuotas semanales. Para los transportistas de pasajeros, este pago obligatorio es de 100 pesos. En el caso de los constructores, varía dependiendo de la obra. Y en el caso de los transportistas de materiales, la presión consiste en no permitirles trabajar. Si un transportista agarra un trabajo en la ciudad de Reynosa, pues van y lo paran y lo amenazan con comunicarle a lo que está pasando a un comandante Panilo. Es lo que está viviendo el transportista de Reynosa. El comandante Panilo es ahora el presunto líder del cártel del Golfo en Reynosa, luego de la muerte del comandante Toro el pasado 22 de abril. Para trabajar tienes que pagar una cuota. Son 100 pesos que pagas desde el camión, que tienes que pagar por semana para poder trabajar. ¿Eso a quién se le paga? El delegado lo recoge y él lo entrega. O sea, todo se entrega y va a desentregar a la maña. Los chuecos pagan 500. Aquí en la ciudad de Reynosa todos los transportistas operan con miedo porque no sabemos en qué momento te van a levantar o en qué momento te van a matar. Todo el transportista está amenazado si no hace lo que sus líderes deciden. Las acusaciones contra los líderes de la CTM local se acumulan y aunque fueron buscados para dar su versión, declinaron. Estos llegan en unas camionetonas por espaldas y llegan a dar la lista de los precios y solamente te dicen esto si te gusta, si no, no es de otra. Ellos nos dicen que están respaldados por el comandante Armando de la Plaza.